Oye, qué rico, muchachos, estamos en nuestro lugar favorito, ¿qué nos van a cocinar para disfrutar premios Juventud? Explíqueles ahí, mi chef, ¿qué es esa maravilla que tenemos? Cocina para millennials, los millennials. O sea, nosotros. Claro. Nosotros sabemos qué es, como millennials, sabemos cómo comemos, qué tipo de proceso utilizamos para las comidas, queremos que sea rápido, y nos cuidamos un poco más nosotros los millennials, porque believe it or not, créanlo o no. Qué bárbaro, qué bárbaro. Déjame decirte que es, digamos, el grupo más obeso en términos de generación, entonces le prestan mucha atención. Estoy tomando más atención ahora a lo que comen, claro. Así es, iré hablando en serio. Entonces, fíjense, las alitas de pollo, qué mejor que para comer unas buenas alitas de pollo para ver nuestros premios Juventud, y de eso se trata, ¿qué podemos hacer de comida para unos premios, unos juegos, y en este caso premios Juventud? Esto es lo que van a hacer mañana. Y tomando en cuenta eso de los millennials que siempre se cuidan en lo que están comiendo y consumiendo, estas alitas, escuchen bien, no son fritas, entonces presten mucha atención. Ah, pero eso es bueno, que no sean fritas. Ah, claro, son horneadas. Entonces, fíjense, ustedes tienen aquí lo que es la alita de pollo, esta parte que es la punta de la alita, eso se descarta, y yo normalmente lo uso para caldos. Ah, le da mucho sabor. Le da mucho sabor. Entonces, fíjense bien, aquí ustedes lo que hacen es partir, y con el mismo cuchillo aguanta. Y después, esta que es la parte inicial de la alita, vamos a separar de lo que es el drumstick, de la parte de la alita, igual rompemos, y justo donde está la coyuntura, hacemos el corte. Eso es todo, estas son las tres partes de las alitas de pollo, recuerden, esta para el caldo, y estas dos que digamos que son las bases de la alita de pollo. Salmuera, la salmuera va a hacer varias cosas, va a saborizar y va a suavizar la alita de pollo. Entonces, nos vamos con agua. Se está haciendo con la boca. A mí también. Poquita, agua fría, entonces, fíjense bien, vamos a utilizar sal y azúcar morena, partes iguales. Chef, ayúdeme aquí a mezclar eso. ¿Para qué el azúcar, Chef? La azúcar morena es lo que te va a dar, digamos, casi que vas a curar y vas, lo que se llama la famosa salmuera. Salmuera en la casa, normalmente las aves, la tenemos que colocar de 12 a 24 horas en una salmuera para que se tenderice y por eso es que el pollo queda suavecito y jugoso. Ya. Es por esta parte. A esa salmuera le colocamos ajo, hojas de laurel, pimienta negra entera, y entonces, cuando esto, fíjense lo que está haciendo Chef Jesus aquí, está mezclando esto bastante bien, aquí vamos a colocar el resto del agua. A mí lo que me gusta aquí hacer es colocar unos cubitos de hielo para que esto esté bien frío. ¿Y eso por qué? Ah, estamos muy preguntones, ¿verdad? No, mi amor, perfecto. Y es muy importante, en este caso tengo agua fría porque tú quieres que las alitas de pollos estén en temperatura y bien fría. Esto lo tomamos en plástico, lo llevamos a la nevera. A mí me gusta por lo menos 12 horas, pero si lo dejas 24. Ah, pero además Chef, con tanto calor que hay en verano, esas alitas necesitan. Oye, pero mira, qué bueno que estás haciendo la receta hoy, porque así ya las hacen desde ahorita, para mañana ya las tienen bien sabrosas para premios. Ah, por eso lo estamos haciendo. No, ya sé, ya sé. No, pero yo no sabía de lo de guardarla en el refri. Bandeja con una rejilla. Esto es lo que nos va a permitir hornear las alitas, Chef, y ustedes en casa. Vamos a precalentar el horno a 425 grados. Entonces sacamos las alitas de las almueras. Las secamos bien. Después que nos vamos, mi Chef, ahí estamos en la olla. Vamos a, fíjense bien, parte de este proceso es hervirlas, hervirlas en una, y si no tienen una olla como esta que es especial para hervir este producto, al vapor, pueden utilizar un colador de pasta. Esa es. Un colador de pasta que montamos en una olla con un poquito de agua abajo y hace la misma función, ¿ves? Entonces esto, por 10 minutos las vamos al vapor, sí, por 10 minuticos y salen así, mire. Exacto. Las vamos a secar. Aquí estamos haciendo varias cosas, estamos eliminando la grasa. Y una vez que secamos, este es el truco. Y esto es más que todo, es una receta bastante básica, pero son cada paso muy importantes. Fíjense, la salmuera. Aquí ya está el sabor intenso. Esto lo vamos a secar bastante bien. Aquí es donde está el truquito. Ok. Sequen esto bien porque cualquier humedad que quede en las alitas no va a permitir que queden bien crocantes. Entonces, Chef, sal y pimienta. Aquí le pueden ustedes poner cilantro, coriander, comino, lo que ustedes quieren. Aquí lo toqueamos. Para sobrizar un poquito más. Sí, de sal y pimienta, Chef. Sal y pimienta allí. Entonces, nos vamos con la salsa. La salsa es bastante básica. Tres ingredientes. Una salsa picante. Sí. Ay, qué rico. Mantequilla derretida. Es como esa búfalo, ¿no? Que le llaman búfalo wing. Eso. Exactamente. Le vas a echar el sabor. Fíjate tú, que con estos tres ingredientes, después que utilizan la mantequilla derretida, ajo y el picante, ya le puedes dar el sabor que quieras con unas tres, cuatro cucharaditas, sea de mango, sea de... Incluso licor puedes utilizar para saborizar un poquito. Claro. Y eso se lo vamos a echar después, ya cuando sale del horno. Ah, ¿sí? Claro. Ok, ok, a ver. Entonces, fíjense, el otro truquito. El otro truquito. El color tan horno. Claro, mi amor. Oye bien, 425 grados del horno. Entonces, nos vamos 20 minutos, así como tan nomás. Entonces, a los 20 minutos entramos al horno, las volteamos 20 minutos más. Y así salen. Así salen las condenadas. La importancia de que tengan estas rejillas para cuando vamos a hornear es que el calor, el calor circule y además también... Vámonos para acá con este bol. Y además también... Y parecen fritas. Oye, también drena la grasa. Véngase para acá para que ustedes ven lo crocante. Esto lo salteamos en esa salsita picante y nos quedan estos wings que están espectaculares. Venga, así nomás. ¡Qué bueno! Eso, muy terminado, Wynn. Póngale, póngale que yo sí quiero probar. Sigue Wynn's al horno. Oiga, gracias a ambos, de verdad que sí, por esta receta tan pero tan deliciosa para mañana ver Premios Juventud.